¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si queréis más vídeos como este, suscribíos a mi canal Like, favoritos, tenéis el canal de Sergio en la descripción Que me ha ayudado un montón a buscar todo esto Y nada chavales, like, favoritos, nos vemos en mi próximo vídeo Y os dejo con todos los secretos ¡Hasta otra! Uno de los secretos más importantes, como ya os dije Es esta de las farolas verdes Hay farolas verdes repartidas por todo el mapa Y ya sabéis que el mapa tiene, creo que 5 paradas o 4 Pues, entre parada y parada sabéis que puede salir unos monos Como los que nos están atacando Sergio a mí ahora Entonces, ¿qué hay que hacer con estas farolas? Las farolas se encuentran en estas zonas de tránsito Entonces, tenéis que dejar que escoja un mono Como el que me acaba de coger a mí ahora mismo Y acercaros a la farola con este mono Entonces, se crea el portal mágico que estáis viendo ahora mismo debajo de Sergio Ese portal, para entrar, tenéis que saltar y tumbaros Hacer como una especie de Dolphin Day sobre él Y desapareceréis, ahora mismo Sergio desaparece Me dice que ha desaparecido, que le han dado un logro Y que ya te he transportado a otra farola de otra punta del mapa Entonces, yo vuelvo y digo ¿Cómo lo has hecho? Y disparo a la farola para ver si vuelve a salir el portal Pero no me sale en ningún momento Entonces, no sabía que tenía que hacer ni nada Ahora volveré a la farola Me atacará un mono y aparecerá otra vez el portal ¿Veis cómo disparo? No aparece nada Estaba yo súper rayado como diciendo ¿Cómo lo ha hecho Sergio? Entonces, no sé si era ahora cuando lo sé Creo que ahora me ataca un mono, si no recuerdo mal Mira, ahí me ataca, desaparece Y se mete bajo tierra Y se crea el portal Ahí lo veis Entonces, lo que hay que hacer es saltar, no tumbarse Saltar y tumbarse Para... Ahí la cago haciendo el Dolphin Day Pero me salto, me tumbo Y aparezco en otra farola Ahora vais a ver cómo lo hago Ahí está Desaparecéis Aparecís en otra farola verde No solamente en otra punta del mapa En la cual Hay otra desniebla Y tenéis que... Creo que esta estaba cerca de... De la segunda parada Pero bueno, os transporta cualquier parte del mapa Así que nada Si alguien ya sabía esto Y sabe si se puede utilizar Para algún tipo de easter egg O lo que sea Me lo decís Y nada Os dejo con más secretos de este mapa Que la verdad promete bastante Hablando de la caja La caja está apareciendo en un lugar Al principio Es en la primera parada del bus Aquí lo estáis viendo Dentro de... De esta habitación de aquí Y ahora mismo me ha tocado un arma nuevo Que nunca habíamos visto en zombies Que es la granada PM Si os habéis dado cuenta Todos los zombies tienen los ojos de color azul Pues con esta granada A las personas se le apagan los ojos Y se quedan parados Durante... Durante cierto tiempo Una de las cosas más importantes Del modo transit Es saber abrir ciertas puertas Y utilizar ciertos materiales Que necesitan algo de energía Para conseguir esta energía Tenemos que empezar En la primera sala Y hay tres piezas fundamentales Que siempre están Y siempre se pueden crear Aquí acabamos de empezar La partida nueva Me vais a ver Bueno, que mato a los zombies De... De... Que están fuera, etcétera La primera pieza es este ventilador El cual voy a colocar en la mesa La segunda pieza es este maniquí Que normalmente está apoyado en... En esa pared Y la tercera pieza En esta grabación No la veo La puedo recoger Porque he pasado cerca y me sale Pero es una pieza bastante pequeña Y bastante difícil de encontrar Entonces ahora vais a ver Que la estoy buscando Sigo buscándola por aquí Por allá Y la voy a encontrar ahora Aquí a la izquierda A la izquierda de esta puerta Actualmente a mi derecha Ahí veis que paso cerca Y la puedo recoger Si la veis abajo Es como una especie de hélice Bueno, hélice no es La parte trasera de un avión Son una especie de las pequeñas Y con este objeto ya creado Pues podemos abrir puertas Como la de la primera sola Ahora vais a ver Que coloco el objeto Y se abre la puerta de la derecha Que nos pide eletricidad para abrirse Ahí lo coloco Se crea la onda Expansiva esta Que parece un PM O más que otra cosa Y se abre la puerta de la derecha Ahí la tenéis Por cierto En esa misma puerta Podéis encontrar Una de las piezas Que se puede poner en el autobús Es una pieza delantera La cual atropella Literalmente a los zombies La encontráis en esa puerta Ahora Sergio la va a recoger No sé si se ve No sé si se ve Como la recoge Ahí veis como Sergio recoge la pieza Y nada Ahora os voy a enseñar Cómo podéis Activar la electricidad En el modo transit Es como un mini easter egg Es bastante fácil Normalmente están las piezas En las mismas partes Así que es bastante fácil Que lo encontráis Tenéis que ir a la tercera parada Y ahora A esta de la imagen Aquí estamos En la tercera parada Abrís el búnker este Y entráis en un búnker blanco Totalmente Y tenéis que Encontrar Tres piezas Las tres piezas se montan En una mesa Ahora saldrá la mesa Aquí ya tenéis Entonces son tres piezas El primero es un panel Que va a ir situado ahí Entonces Bueno, ahora voy a buscar el panel Mientras voy cogiendo La caja Aquí está el panel Lo colocáis en la mesa El segundo objeto que necesitamos Es una palanca Que ya está colocada Ahí la podéis ser puesta Y el tercero es un brazo de zombie Tiene poco sentido Que se tenga que utilizar Un brazo de zombie Para activar la electricidad Pero Es algo que Se necesita para activarla Entonces Ahora veis como Voy a buscarlo Normalmente aparece Por el suelo De todo este búnker Las tres piezas que necesitáis Están dentro del búnker Así que Si entráis No podéis salir Hasta que no las encontréis Cosa que Entre comillas Es buena o mala Porque los zombies Si que pueden entrar Entonces Puede ser bastante Peligrosa Entonces Bueno Ahora Me Pondré a Buscar el El brazo Ahí está Lo cogemos Nos vamos otra vez A la mesa Ahí me doble A la mesa Vale Ahí está Y Ponéis el brazo Lo único que tenéis que hacer ahora Es activar la electricidad Y os vais a ver Un Zombie Un nuevo zombie Que es el zombie eléctrico Aquí hay el muñon Tocando las narices Como no Y Ahora va a salir aquí Le estoy apuntando Veis como Cuando le apunto alrededor Me señala siempre el centro Porque Es donde está el enemigo Es donde está el zombie Ahí la veis Que está justo En el centro Es como un esqueleto eléctrico Y ya Definitivamente Desaparece el zombie eléctrico Y Se nos abre la puerta Para poder salir Para salir Al exterior Afuera Bueno Y ahora vamos con la parte De los osos Ya sabéis que hay tres osos Para conseguir la canción secreta Uno de ellos Lo encontramos Creo que es en la cuarta parada En el cruce de carreteras Donde hay un bar Entramos Aquí está el oso El otro lo encontré En la granja En la segunda parada Si no recuerdo mal La segunda parada Aquí está en el piso de arriba De la casa El segundo oso Y creemos que solo hay tres Que falta un tercero Entonces El tercero no lo he conseguido Encontrar de momento En cuanto lo encuentre Ya sabéis que tendréis un vídeo Con la canción entera Y con todo En mi canal Pero bueno Cuando lo encuentre Lo subiré Si alguien ha encontrado El tercer oso Por favor Ponedlo en los comentarios Que me hace Bastante O sea Me va a ayudar bastante Y nada Seguimos Una de las primeras piezas Que podemos construir En las mesas Que repartidas por todo el mapa Es un escudo antidisturbios Que se construye Una puerta Y un carro La puerta La podemos encontrar En esta zona de aquí Que estáis viendo ahora mismo La cual no estaba En este momento Y la segunda zona Donde podemos encontrarla Es aquí Aquí cojo la puerta El carro La encontréis en el restaurante De esta misma parada El autobús Ahora lo voy a coger Aquí está Y simplemente falta Lo montáis todo Y tenéis El escudo Que podéis plantar En el suelo Y con el cual Podéis dar Golpes a los zombies Otro de los objetos Que podemos construir Lo que estuvimos En la parte De la electricidad Aquí voy a coger La primera pieza Y la voy a colocar En este caso Es un objeto Que necesita Tres piezas Ahora vais a ver Cómo voy a buscar Las otras Mientras os explico Los objetos De esta pista La gran mayoría Menos el escudo Necesita electricidad Para funcionar Esta electricidad Para Para poderla crear Se necesita crear En la primera sala De todas Un objeto Que ya lo habréis visto En el vídeo Y con ese objeto Podemos dar electricidad A todos los objetos Que la necesiten Ya sea La metralleta Ya sea Esta barricada Que estamos construyendo Ahora mismo Etcétera La pieza que acabo De recoger Ahora mismo Todavía no sé Para qué Que sirve Sé que siempre Salen en esta zona Del mapa Pero no es Para la barricada Que os estoy explicando Ahora mismo Entonces Bueno Voy a enseñaros Las demás piezas Que se necesitan Y ahora os vemos La segunda pieza Que necesitamos La encuentro Ahora mismo Aquí está Es la segunda pieza Voy a colocarla Saltando Sin caerme Lógicamente Y ahora Y ahora falta Una batería Que también La voy a encontrar Supuestamente En el otro lado Que si no recuerdo mal Bueno Cogiendo el cable este Que no sé por qué Lo cojo si ahora Voy a cambiar Para la batería Ahí está Y llevamos la batería Y finalmente Tenemos el Objeto creado Una de las otras herramientas Que podemos crear Es una metralleta Creemos que es automática No estamos seguros Porque todavía No hemos conseguido activarla Pero se crea El primer instrumento Que necesitáis Es la metralleta Que la encontréis En la casa Donde está la nevera De la segunda parada Del modo Del modo Transit El segundo objeto Que necesitamos Es esta caja de munición Que en este caso Ha aparecido aquí Y Y solo falta un tercer objeto El cual no grabé En este momento Pero es Un cortacésped El cual se encuentra Delante justo de esta casa Lo encontró Es que es un cortacésped Bastante grande Se ve bastante Y es de color Rojo Y aquí ahora Vamos a ver Como Sergio Trae El cortacésped Lo coloca Para acabar De creando el objeto Y simplemente Tenéis que cogerlo Lo cambiamos Por el que tenemos En ese momento Y podemos empezar A utilizarlo Una de las cosas nuevas De este modo Transit Es que En una de las palabras Del autobús Exactamente En la segunda En la granja Encontramos En la casa de la derecha Una nevera En la cual podemos Guardar Nuestras armas Entonces Aquí veis La tenemos Aquí me paro Para enseñarla Entonces Podéis guardar El arma actual Y recogerla En cualquier otro momento Bueno chavales Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Ya sabéis Si en alguno De los momentos Queréis que me he equivocado En algo O sabéis algo más Sobre alguna de las cosas Que os he enseñado Por favor No olvidéis comentarla Si os ha gustado el vídeo Y os ha podido ayudar Like Favoritos Nos vemos en mi próximo vídeo Suscribiros a mi canal Si no lo estáis Para más vídeos como esto Y hasta otra chavales Gracias